La Fórmula 1 La Fórmula 1 es más que una simple carrera, es una celebración de velocidad y valentía. No hay nada como el ambiente en el estadio hoy. Va a eclipsar el ruido de los coches mientras avanzan hasta la Vuelta 1. A 2.285 metros sobre el nivel del mar, el aire enrarecido del autódromo Hermanos Rodríguez supone un desafío único no sólo para la pericia de un piloto, sino también para la eficacia de su motor. 17 curvas forman una vuelta de este circuito de 4,2 kilómetros. Esperen velocidades increíbles de más de 354 kilómetros por hora y adelantamientos en las zonas de frenado de las curvas 1 y 4. Y acompañándome en mitad del griterío de los aficionados mexicanos tenemos a David Casas. Bienvenidos todos a este circuito histórico y a una carrera muy esperada. Viendo la pasión con la que se vive la Fórmula 1 en este país, cuesta creer ahora que la competición se alejara de México tantos años. Es fantástico estar aquí hoy y esperemos que la carrera esté a la altura de la atmósfera festiva que se respira. Se trata de un circuito muy rápido. Se llegan a alcanzar los niveles de velocidad de Monza en la recta principal debido a que estamos a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Eso implica menor carga aerodinámica en las curvas, claro, así que estamos ante un trazado muy exigente tanto para pilotos como para ingenieros. Este año tienes al equipo muy contento con tu rendimiento. Si continúas a este paso, no tardarán en darte la voz cantante. Pues con eso vamos a repasar el orden de la parrilla. Sebastián Vettel verá el panorama despejado para comenzar la carrera de hoy. Ocupa la pole y Nico Rosberg completa la primera fila. En el resto de la parrilla vemos Verstappen, Hamilton, Kimi Raikkonen y Riquiardo. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista. Vale, ¿cómo ha ido lo de adelantarse? Tendrás algo más de agarre al comienzo, pero ahora tenemos que calentar bien los automáticos. Asegúrate de que los frenos cojan también temperatura. Tendrás algo más de agarre al comienzo. Tendrás algo más de agarre al comienzo. Más información www.máscara.com Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Algo de información sobre botas. Están bajando de velocidad. Parecen tener algún tipo de problema con su coche. Todo apunta a que no va a llover, pero te avisamos si la cosa cambia. El coche de delante va a 16,0 segundos. El coche de delante va a 16,0 segundos. Cambiar los aerobáticos en las próximas cinco vueltas. El coche de delante va a 16,0 segundos. Un coche de delante va a 16,0 segundos. El coche va por delante, el coche de delante va a 15,6 segundos Le estás arrancando tres décimas por vuelta, buen trabajo Tienen super blandos desgastados, creemos que les quedan dos paradas El último tiempo de vuelta ha sido un minuto 25,6 Fernando acaba de meterse en boxes Al compañero de equipo lo tenemos a 15,4 segundos ¡Suscríbete al canal! 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 delante de ti, bandera amarilla. El coche que llevamos delante nos saca 7,0 segundos. Juntos. 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 ¡Gracias! 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 El coche de delante va a 1,5 segundos Algo de información sobre Sainz Tienen un problema grave con el coche Parece que lo retiran Salta la cabra Estaba en Alemanho Añal Tienen un problema Fue Sainz Fernando ha entrado en boxes. A ver, distancia respecto a tu compañero, 1,1 segundos. El coche de delante va a 4,0 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 segundos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 David. David, ¿cuál ha sido en tu opinión la clave de este éxito? Creo que ha sido dejarse la piel. Ni más ni menos. Podríamos hablar todo el día de estrategia, adelantamientos, atención a los neumáticos, pero a fin de cuentas, si quieres ganar necesitas superar en velocidad a todos. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Gracias. 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 Gracias.